¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta su sección cultural El arte es largo, la vida breve. Yo soy Ricardo Tato y bueno, tengo el gusto de presentarles a mi invitado del día. Él es Carlos Castillo Novelo, licenciado en literatura latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán, por la UADI y quien es miembro de diversos colectivos y agrupaciones. Es parte de los colaboradores de la revista Eureka, el grito a las ideas y también es miembro del colectivo Reliteraria del Sureste. Se dedica a la gestión y promoción cultural, entre otras actividades. Hoy viene a platicarnos acerca de un ciclo de cine y literatura titulado La literatura a la gran pantalla, novelas adaptadas al cine. Bienvenido Carlos Castillo. Muchas gracias Ricardo, un saludo, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno pues Carlos, platícanos un poco de qué va este ciclo, en qué consiste. Bueno, se trata de un ciclo de cine que hace mucho tiempo el colectivo, tanto el colectivo Eureka como la Red Literaria del Sureste hemos querido impulsar y que trata un poco más acerca de aquellas obras literarias que inspiraron grandes cintas del cine, en la historia del cine. Y bueno, en esta ocasión pues queremos invitar a la gente que participa en este ciclo donde vamos a estar hablando tanto de las películas, grandiosas películas que tenemos en la programación como las novelas que las inspiraron. Pues bueno, tienen una comunicación especial con cosas que están pasando en la actualidad y cosas de la vida humana en general, se trata de hablar de grandes valores que se promueven a través del arte. Y en esta ocasión pues bueno, queremos comparar un poco en el afán de que la Red Literaria siempre se ha preocupado y los colectivos, el colectivo Eureka también se ha preocupado por promover la lectura a través de los medios actuales, de medios que puedan ser atractivos para el público universitario o el público en general. Y además pues hablar un poco más también de otros temas, además de lo visual que podría ser lo imperante, también hablar del aspecto literario. Es decir que la idea de los organizadores de este ciclo es integrar un poco o acercar un poco a los públicos interesados en la literatura pero a través de otra disciplina, es decir el cine, o sea es un evento pues multidisciplinario, transdisciplinario. Sí, creo que se trata de eso porque en estos tiempos de tanta imperancia de lo audiovisual pues bueno, siempre es importante un poco hacer ese tipo de trabajos para relacionar una disciplina con otra y cómo una se puede ayudar en la otra tanto en la labor de promoción de la lectura como de apreciación cinematográfica, entonces es como una especie de matar los pájaros de un solo tiro en el aspecto de la promoción cultural que es lo que les interesa, nos interesa. Es decir, a través del filme es posible incentivar pues la posterior o anterior lectura de la obra en la cual se basó, ¿no? Sí, así es y bueno, revalorar los propios, el sentido de las obras, el mensaje que tienen y la gran discusión que pueden provocar, entonces eso también es parte importante de este ciclo que se espera que bueno, promover el debate entre la gente que asista, que dé su opinión libremente y promover que se dé una discusión y también hablar de estas películas que bueno, tenemos un ciclo bastante completo y que son, aparte, muchas son muy emblemáticas, ¿no? Y que darían para mucha discusión. Carlos, platícanos en qué está compuesto este programa, ¿no? ¿Cuáles son los filmes que vamos a poder ver? ¿Los directores y los autores en los cuales están basados? Bueno, del 12 de julio al 30 de agosto, todos los jueves, en el Teatro Armando Manzanero, en punto de las 7 de la noche, vamos a tener, empezando este jueves 12 de julio, invitar a la gente que asiste a ver la película La Virgen de los Sicarios, que está basada en la novela del escritor colombiano Fernando Vallejo y que toca temas fundamentales como la violencia y el narcotráfico. El jueves 19 de julio vamos a proyectar Saló, los 120 días de Sodoma, del director emblemático, director italiano, Pierpaolo Pasolini, y que se basa también en un libro también emblemático y también en cierto punto maldito, ¿no? Que es el libro del Marqués de Sade. Entonces, esto va a dar para mucha discusión. El jueves 26 de julio vamos a presentar la película Miedo y Asco en Las Vegas, que está basada en la novela del escritor Gonzo Hunter Thompson y que también, pues bueno, representa, es un éxito entre, digamos, Circus Underground, pero también vamos a hablar un poco de la literatura que inspiró esta película. De nuevo periodismo, ¿no? Así es, así es, de esta emblemática época de los Estados Unidos. El jueves 2 de agosto vamos a tener el proceso del director Orson Welles y que está basada en la novela de Frank Kafka y que también valdría la pena hacer un balance de este cine surreal y lo que nos puede dar para la discusión, ¿no? El jueves 9 de agosto nos vamos ya un poco más del aspecto mexicano, ¿no? Vamos a proyectar El Apando, de Felipe Casals, y que está basada en la novela de José Revueltas, ¿no? Tanto la película como José Revueltas, pues bueno, son, hablan de una gran crítica social y una gran condena a los abusos del poder, ¿no? Y bueno, el jueves 16 de agosto 1984, basada en la novela de George Orwell y que, bueno, y que también, bueno, El Gran Hermano, ¿no? El tema de El Gran Hermano, que es también un tema que presta para muchísima discusión. Jueves 23 de agosto, El Viejo y el Mar, nos vamos a poner un poco más intimistas, más en el aspecto humano, que estaba, y bueno, esta novela que, bueno, un clásico de la literatura de Ernest Hemingway, este gran escritor y periodista, ¿no? Y bueno, concluiríamos el ciclo, perdón, el jueves 30 de agosto con la película Los Duelistas, de Ridley Scott, y que está basada en la novela de Joseph Conrad, igual que también es basada en grandes mitos del honor, en grandes aspectos humanos que se podrían discutir y que, bueno, cerramos con broche de oro el ciclo. Y antes de despedirnos, Carlos, ¿cuál va a ser la dinámica de este cineforo? Porque tengo entendido que no solo proyecta la película, ¿no? No, así es, como te decía, queremos que promover la discusión, la participación de la gente, se enriquece muchísimo los foros, no se trata nada más de que gente de la red literaria o algún estudiante de cualquier carrera se ponga a dar cátedra, sino que se trata más bien de fomentar esta discusión, ¿no? Los moderadores, lo que intentaremos hacer será invitar a la gente a opinar, vamos a hacer primero una plática antes de la película y después, posteriormente, algunos comentarios finales que concluyan y que, bueno, den todo ese marco para fomentar precisamente la discusión y que no se vaya nada más con la gente, con una película y que también se discutan algunas ideas. Pues bien, no me queda más que felicitarte y a la red literaria del sureste y a la revista Eureka, el grito a las ideas, pues por este magnífico ciclo. Los temas son bastante actuales por lo que veo, en narcotráfico, en el caso del proceso de la justicia, en otro caso la voluntad y el valor humanos, etcétera, ¿no? La vigilancia también de los medios, ¿no? De un estado represivo y autoritario, el consumo de las drogas y hasta las perversiones sexuales, ¿no? Abarca pues toda una gama de los matices humanos a través de literatura y del cine, ¿no? Muchas gracias, Carlos Castillo, por haber asistido a este foro. Gracias a ti, Ricardo, y bueno, los esperamos todos los jueves. Les recuerdo, empieza este jueves 12 de julio a las 7 p.m. en la Cineteca Nacional del Teatro Armando Manzanero, la entrada es totalmente gratuita y el ciclo va a ser todos los jueves hasta el 30 de agosto del verano, de este verano. Muchas gracias, yo me despido, yo soy Ricardo Tato, nos vemos el próximo martes en esto que es El Arte es Largo, La Vida Breve, hasta la próxima. El Arte es Largo, La Vida Breve, hasta la próxima.